Bien, pues vamos a hablar ahora sobre el decreto de cuarentena que el gobierno canadiense ha instaurado a partir del 18 de marzo hasta el 30 de junio del presente año. Este decreto claramente indica que prohíbe la entrada a todo extranjero, excepto bajo ciertas circunstancias, personas y que lo vamos a mencionar en este instante. Veamos que en primer lugar la definición dice que todo extranjero es aquella persona que no es residente, ni ciudadano canadiense, ni persona a proteger. Entonces en este caso, pues aquellas personas que no están en esta definición no podrían entrar aquí a Canadá, excepto a las personas que van a tener las características siguientes. Aquellos que han quedado en Estados Unidos o que antes de entrar a Canadá han estado 14 días previamente, ellos pueden entrar. Los miembros inmediatos de un ciudadano, un residente canadiense. Entendamos por residente o ciudadano canadiense aquella persona que es un cónyuge menor de 22 años o mayor de 22 años que tiene algún problema de incapacidad. También están exentas las personas que están bajo consideradas como indígenas en Canadá. Las personas que tengan una autorización por el gobierno canadiense previamente establecido para la reunificación de familias, se puede solicitar una autorización a su embajado consulado canadiense. Miembros del equipaje, por supuesto, personas diplomáticas, las personas de las Fuerzas Armadas y también las personas que están reconocidas de refugiados o que están personas a proteger de otro país. Asimismo, también las personas autorizadas por el gobierno para que vengan a ayudar a combatir el coronavirus. Bien, en este caso, si usted tuviera alguna inquietud y saber cómo presentar o ver las excepciones, siga al tanto las noticias del gobierno canadiense y nosotros haremos de vez en cuando un comentario para que usted tenga una idea de cómo va desarrollando la situación y si quiere un aconsejo especializado, no dude en consultarlo. Gracias.